El loco cinéfilo presenta Críticas de cine, Megalodon de 2018 En esta vida hay que ver de todo para poder hablar de ello para ser justos con todo aquello que podemos ver en la gran pantalla. Así que hoy hablaremos de Megalodon, una película preparada para entretener, aunque en algunos casos es tan previsible que no nos llega a producir esa sensación de Bueno es mala pero por lo menos hemos pasado un rato entretenido. Aquí os dejo mi opinión, aunque en el fondo el que tiene que juzgar es el espectador, y eso se lo dejo en sus manos. Comencemos con el argumento, un submarino de aguas profundas, que forma parte de un programa internacional, es atacado por una enorme criatura y queda averiado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico, con su tripulación atrapada en el interior. Realmente la película no empieza con este suceso, ya que anteriormente nuestro protagonista, tiene un trauma psicológico, ya que tuvo que dejar morir a su tripulación, que fue atacado por algo, que solamente ha visto él, vaya si al final va a tener razón. Con este argumento hemos visto cientos de películas, por lo tanto lo que se dice original no es, pero ese ataque y este rescate nos produce una duda, ¿cómo fue que el megalodón logró salir de la nube tóxica de la fosa de las Marianas? Cuando veáis la película ya entenderéis esta reflexión. El submarino aguantaba un máximo de mil metros y el hogar del megalodón se encuentra a más de 10.000 metros de profundidad, algo falla pero da igual aquí hemos venido a entretenernos y no pensar. El tiempo se acaba y un oceanógrafo chino, el Dr. Chan, recluta a Jonas Tyler, un especialista en rescate en aguas profundas, en contra de los deseos de su hija Suyin que cree que puede rescatar a la tripulación por sus propios medios. La verdad es que no está en contra, lo que no quiere es dejar el rescate en manos de un desequilibrado, que tienen que ir a recoger a saber dónde, mientras los tripulantes del submarino se quedan sin oxígeno. Por cierto la mujer que está dentro del submarino es la exesposa del protagonista, para darle una vuelta más a la película, ves al final todo queda en familia, pero ambos deberán unir sus fuerzas para salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable. Un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de megalodón. Aunque se creía que estaba extinguido, el mec está vivo y coleando, y está de caza. Bueno cuando el protagonista llega, como es el número uno rescata a todo Dios y por qué no está por allí la sirenita que si no la saca a brazos, con el príncipe y todo. Bueno y la amenaza del megalodón no voy a decir nada, pero quien juega donde no debe, se trae de allí lo que no quiere. El director de la película es Jonathan Charles, productor y guionista estadounidense, que ha trabajado tanto en cine como en televisión. Ha dirigido películas como Mientras dormías de 1995, Fenámenon de 1996 o Las dos entregas de La búsqueda. En resumen. No es una buena película y solo intenta un objetivo ser taquillera, y es una cosa que los espectadores decidirán. Está claro que es una película que pasa en el mar y alguien pensó vamos a hacer tiburón con esteroides. Haciendo que pareciera la copia de una copia que solo repite estereotipos de todos los tipos. Los efectos aunque en algunos casos están logrados en general son mediocres. Creando una película entretenida por lo ridícula que parece en algunos casos y lo yoña que es. El ejemplo lo tenemos en meter a una niña que es la lista en algunas ocasiones del grupo de adultos. No hay trama y si la hay es muy simple y predecible, eso sí ofrece un gran espectáculo de acción, que solo entretiene en ocasiones. El ejemplo lo tenemos en el mar y si la hay es muy simple y aceptamos. No hay trama y si la hay es muy simple y apartamento de acción. No hay trama y si es una trama y si es una de las fusionistas. No hay trama y si las ectas. No hay trama y si la hay es muy simple y si es muy simple y si la hay es muy simple. Gracias.